Bueno, estamos acá desde La Guajira para el reto Repensando el Plástico. El proyecto se llama 360, un solo uso. Esto lo que traduce son unos cambios de hábitos culturales en el usar y tirar. Nuestra solución la planteamos en base a unos bots de analítica de dictada y cambios culturales por medio de programación neurolingüística. Este sistema es integral, no solo cambia los hábitos de la cultura de usar y tirar mediante videos de 360 y realidad virtual, sino que también vamos a todo lo que es la parte del consumidor, sus cambios de hábito, las problemáticas que trae y no tener esos hábitos saludables de por lo menos llevar una botella de agua desde mi casa o tener mi taza de café en el trabajo para ahorrar las tazas plásticas. Este proyecto se ha realizado también con diferentes actores en playas cercanas, no solo acá en La Guajira, sino también en Santa Marta, Magdalena. Y también participé en unos colegios en Barranquilla y una universidad con la cual estamos haciendo todo lo que es la parte del prototipado. La solución son videos en 360 de cambio cultural. La segunda es un concepto de limpieza de playas, de todo lo que es la parte de plástico y reciclaje. La tercera son por medio de robots, construir unos brazos robóticos para también con Arduino y sensores visuales por medio de TensorFlow para separar todo lo que es el plástico de las basuras orgánicas a nivel de los cargos de la basura que ya había implementado este sistema. Pues el modelo y el negocio es reducir el consumo, más que todo, de esos plásticos de un solo uso. Nuestro equipo se encuentra ahorita en Barranquilla, radicado, está en fase piloto y pues tenemos muchas expectativas por este evento, por esta convocatoria. Gracias.